Clasificación del software ¿Qué es el software? Es un conjunto de programas o instrucciones que nos permiten manipular nuestra computadora Es decir, la parte lógica, la parte intangible, lo que no podemos tocar En resumen, son todos los programas que tiene mi computadora Clasificación del software El software se va a clasificar en tres Número 1, software de sistemas Número 2, software de programación Número 3, software de aplicación Software de sistemas Se denomina también software de base Que va a ser un conjunto de instrucciones que permiten el manejo de la computadora Una computadora sin este software, clase inmanejable Es un software que sirve de soporte o base para controlar y interactuar el hardware y otros programas Como ejemplos tenemos los sistemas operativos, controladores, entre otros Es decir, sin este tipo de software, mi computadora no va a servir ¿Por qué? Porque sobre este se van a instalar otros programas Ejemplo de software de sistemas son los sistemas operativos Tenemos los de la familia de Windows Windows 8.1, Windows 10, 8, Vista, 7, XP, Millenium, etc. Los de la familia de Mac, Tiger, Plion, Panther, etc. Linux, Ubuntu, Fedora, Debian, entre otros También otro ejemplo de los de software de sistemas son los controladores Otro ejemplo de software de sistemas son los programas utilitarios Entre ellos tenemos los compresores de datos Que es uno de ellos el conocido como WinRAR Y programas que me permiten dar mantenimiento a mi computadora Como liberador de espacio, desfragmentador, entre otros Y los antivirus Software de programación Es un conjunto de herramientas y utilidades que permiten a los programadores Desarrollar programas informáticos utilizando diferentes lenguajes de programación O bases de datos Es decir, es un software que me permite crear nuevos software Incluye de manera general editores de texto, compiladores, intérpretes, lanzadores y depuradores Es decir, son herramientas que me permite crear, visualizar, ver y comprobar si mi programa ya sirve También entornos de desarrollo integrados que se agrupan en un mismo entorno habitualmente visual Todas las herramientas necesarias para cubrir el ciclo completo del desarrollo del programa Es decir, herramientas que me permiten desde el inicio hasta el final Ver que mi programa funcione correctamente Software de programación Ejemplo, en el desarrollo del software tenemos Visual Studio Que incluye los lenguajes de programación de sistemas MAP, C-Sharp y Visual Basic Que son los más comunes El GANI, el PCI-INT, el Coderun, el Apache NETINGS y Java Que son los principales lenguajes de programación para crear o desarrollar nuevos software Software de aplicación Es el que permite a los usuarios realizar ideas específicas En muchos casos a través de una interfaz visual Son los programas que se crean con los software de programación Realiza numerosas tareas tanto laborales como administrativas De gestión o con el objetivo simplemente de ocio como videojuegos En esta categoría podemos englobar todo software de gestión empresarial De telecomunicaciones Todas las aplicaciones ofimáticas y de control Programas específicos de cualquier área Así como bases de datos o videojuegos El software de aplicación Es todo el software que se instala sobre el sistema operativo Software de aplicación Tenemos el de afimática Como el Office, Excel, PowerPoint, Core, Publisher, Outlook, entre otros Otro ejemplo es el software de creación Tenemos el Photoshop, el Flash, el Illustrator, el Adobe, el Dreamweaver Y entre otros programas que me permiten crear Por ejemplo, audios, imágenes, gráficos, entre otros Software de aplicación De uso general tenemos los navegadores, el Code, el Skype, para videojuegos, redes sociales, descarga de videos y juegos Entre muchos otros Es decir, el software de aplicación son todos los programas que yo puedo instalar sobre el sistema operativo Il Mark y el Experimente de aplicación Gracias.